Mientras las comunidades católicas conmemoran la muerte y resurrección de Jesús durante el periodo de tiempo conocido como Semana Santa, la Iglesia Bautista realizará una celebración especial solo el próximo domingo de resurrección. Algunos miembros de esta comunidad dijeron que para ellos todos los días son santos. La celebración para nosotros es todos los días, porque todos los días son santos. Pero a nivel internacional se celebra la Semana Santa. En muchos países no se celebra como en Estados Unidos, en Estados Unidos esto no es representativo, para ellos son otras fiestas. Nosotros como cristianos, como bautistas, sí, porque queremos dar el mensaje al mundo de la salvación de Cristo. La Semana Santa está dentro de nosotros, para nosotros lo importante no es el nacimiento, no es la crucifixión, es la resurrección de Cristo, porque Cristo no está muerto, no está crucificado, porque Él dijo, es necesario que me vaya para preparar lugar allá. Él vive. Esa es la diferencia nada más. Para nosotros es más representativo el domingo de resurrección que el Navidad o la crucifixión. ¿Y el domingo de resurrección hay alguna diferencia en la celebración o en la manera de que ustedes realizan su culto? Bueno, desde las seis de la mañana estamos reunidos, porque se supone, o se recuerda, verdad, que a esa hora muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro y comprobaron que Jesús ya no estaba en la tumba. Entonces nos reunimos, adoramos a Dios, cantamos, convivimos. Vamos a tener un desayuno aquí en la plaza, ya nos dieron permiso las autoridades. Están ustedes invitados, toda la gente que esté. Y después vamos a seguir con las actividades de la iglesia, verdad. Nosotros no tenemos ayuno ni abstinencias, porque nos apegamos a las palabras del Señor, que les dicen sus discípulos, o perdón, les dicen unas personas, ¿por qué tus discípulos comen? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y les dice, ¿pueden los que están de fiesta ayunar? Claro que no. Mientras el Rey está con ellos, no ayunaban. Y nosotros, como sabemos que Cristo está vivo, que está sentado a la diestra de Dios, no tenemos necesidad de ayunar, porque estamos de fiesta. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, para RCG Informo, es Saúl García.